Hola, mias chicas y mis chicos, aquí es Lu Valencia y yo te quiero hablar hoy sobre este producto millonario en ventas, nuestra base poderosa Time Wise 3D, que realmente vino con todo. Te quiero aquí hacer una demostración en mi mano, yo tengo un señal de nacimiento que lo puedes ver y tengo este lunar bien fuerte. Pero te quiero mostrar que si alguien que tiene alguna mancha en el rostro, este es el poder que esta base tiene de cubrir cualquier cosa. Mira esto, mira esto, mira el poder de esta base de cubrir. Te quería mostrar el oro que tú tienes. Claro que yo aquí, yo ya, claro que sí, yo ya limpié con mi 4 en 1, mi crema limpiadora de Time Wise 3D. También pasé, claro, mi humectante con protección solar porque nuestra piel tiene que estar preparada. Aquí ya apliqué la misma base, ella ya está seca. Mira como ella se acomoda, ya se demora un poquitico para secar, pero después que se acomoda, wow, ella es una perfección. Y lo mejor de esta base, mira, después que está seca, exactamente, no sale, de forma ninguna no sale. Y acuérdate que nuestra base, nuestra base, Time Wise 3D, ¿qué es lo que ella tiene? Sí, señor, ella tiene Reverastol, ¿qué es? Que es nada más que un antioxidante poderoso para evitar líneas de expresión, ¿no? Para evitar el envejecimiento de nuestra piel. También tiene vitamina B3, que es vitamina B3 que trata, cuida y previne las manchas. Y también tenemos peptidios muy poderosos que Mary Kay coloca en nuestra fórmula que ya estaba en la línea Time Wise 3D. También está en nuestra base. Y fuera de esto, sí, señor, esta base nos da 12 horas, 12 horas de cobertura, donde no sale 12 horas de humectación. Además de nos dar color, de nos dar humectación, de nos dar este poder que ustedes vieron de cobertura, ella aún nos trae una base con anti-edad. Por eso yo te quiero invitar que empieces a invitar, a dar a conocer este producto millonario, millonario. Que además de todo lo que yo te dije, además de esto que tiene, esta súper tecnología que Mary Kay nos trajo en esta base. Y esta tecnología, ¿qué es lo que hace? Ella identifica el tono, el subtono y la profundidad real de la piel de cada una de las personas. Así la persona tendrá exactamente el color de la piel de ella. Y Mary Kay nos trae un portafolio de bases exactamente en este tono, subitón y profundidad que nuestras mujeres, nuestras clientes, nuestras amigas tanto buscan. Esta es la tecnología que Mary Kay nos da con nuestra nueva base 3D de TimeWise 3D. Te quiero invitar a que llenes, llenes tu agenda e invitando muchas personas que desean tener una evaluación rápida como esta, con una tecnología y beneficios como solamente nuestra base TimeWise 3D. Y te quiero decir, este es el producto millonario de Mary Kay. Es el producto de mayor ventas en el mundo entero. Y tengo certeza que toda mujer que prueba y descubre su color, no se queda más sin su base TimeWise. Un beso. Chao, chao.